¡Gracias por ver el video! 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 y lo lanza contra los fútbol en una parte baja, en otra parte puesto aplauso para nuestros gladiadores, señores de verdad y lo lanza, todo el país no desestando aquí la lucha de los profesionales hay que subir desde abajo por parte de la ciudad a las señoras, las asesores y lo lanza contra la italiana y la lucha de 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 los profesionales y la lucha de los profesionales y lo lanza contra la italiana 7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 4,3,4,4,4,4,4,4,4,4,4 bien, está bien, está bien, está bien, está bien 4,4,4,4,4 cool acá a nosotros lo nucleon que es un becate 2 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7. ¡Oh! 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 La Bucina que es Boca y está El segundo es el segundo es el segundo Que la meto para con la espalda El segundo es el segundo El segundo es el segundo El segundo es el segundo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos. Voy a comenzar con Teo. Sobre el Figue. Vamos, Teo, vamos. Sobre el Figue para la segunda cuerda. Silencio. ¡Vamos! Acaba de decirle que lo que le pasó. Vamos, Teo. Vamos, Teo. Señoras, nuestros felices. Dos. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente aclama aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, Teo. ¡Vamos! Tengo una roba. que tiene que ver por todos los castigos con los sentidos que tenemos que ir a ¡Vamos! 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 Se puede invitar a su parte de Chile y de la semana para reivindicar el señor Morales, por favor ¡Vamos! Está haciendo con esta presión excelente participación del árbitro Pérez Néstor 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 El tercer puesto de los chiquitos, tenemos que saludar a los chavales, a los niños, a volar el tigre, a volar el tigre. El tigre es volado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!